Ahora, el 21% de todos los matrimonios que existen en nuestro país suceden con personas menores de edad. En su gran mayoría, casi la totalidad de este 21%, mujeres adolescentes. Lo preocupante es que ellas se están casando con varones que les llevan hasta 17 años de edad en promedio. Y esto obviamente nos está hablando de relaciones de poder. Estas adolescentes que tienen un matrimonio temprano, temprano en muchas ocasiones, esforzado, también van a tener un embarazo anticipado que se va a traducir en impactos negativos en su cuerpo y en la posibilidad de desarrollo, es decir, salen de la escuela, van a depender económicamente de esta relación de poder y quedarán en muchas ocasiones atrapadas en un círculo machista de control y de dominio.